En el marco de la maestría en Sociología Política Internacional, recientemente creada por Lontref, se desarrolló el Seminario Internacional Nuevas Realidades Internacionales. La importancia de esta maestría es que la Sociología de las Relaciones Internacionales es una disciplina que tiene pocas décadas de existencia, que fue creada fundamentalmente por teóricos franceses. Es una nueva forma de abordar el estudio de la realidad internacional y de la política internacional, que no tiene que ver con las teorías clásicas del realismo, sino que incluye todos los elementos sociales que terminan influyendo en las decisiones y en los hechos de política exterior. Pensar hoy sobre la Sociología de las Relaciones Internacionales implica de alguna manera reflexionar acerca de los instrumentos que requerimos para entender un mundo que está cambiando vertiginosamente y que va a seguir cambiando vertiginosamente. Especialistas argentinos y del exterior expusieron sobre el estado del mundo hoy y las problemáticas de nuestra región, América Latina y el conflicto de Medio Oriente. Nosotros no llegamos a tener una resolución del conflicto debido a la indiferencia de la comunidad internacional y el compromiso de varios actores regionales y internacionales en el conflicto. En el nivel social, es la destrucción totala de las sociedades, especialmente en Syrie. El desarrollo del sectarismo, la pobreza que se ha desarrollado mucho en la región. Ahora sabemos el fenómeno de las personas en la Méditerranía. Las personas cobran las pesas para huir la misión. Si no hay una solución rápida, Europa va a ser afectada por esta situación. La Primavera Árabe fue un proceso que se abrió hace ya hace 4 o 5 años atrás, en los cuales hubo sucesivos levantamientos populares, particularmente en aquellos lugares donde hay movimientos obreros fuertes, como en Túnez o en Egipto. Es un proceso que terminó en guerras civiles bastante cruentas, como en el caso de Siria. Y lamentablemente la Unión Europea no tiene una política independiente en relación a los Estados Unidos. Y creemos que es de lamentar, debido a que la Unión Europea podría presentar algún tipo de alternativa política, etc., pero en los hechos se sublegan o se subyugan a las políticas norteamericanas en la región, y yo diría también en general en el mundo. Como Argentina, Brasil defiende la existencia del Estado palestino, la solución de dos Estados, pero es necesario encontrar fórmulas prácticas, y quizá alguien que venga de afuera, que no esté involucrado en todos los intentos fracasados, pueda traer algo de nuevo. Así es. El espacio de la universidad es el espacio del pensamiento, y no puede haber acción consecuente que no sea junto con el pensamiento. El pensamiento puro quizá vale para la filosofía, para Kant, tampoco, pero el pensamiento práctico sí es necesario, y eso pasa para la universidad. La solución está, es atenerse a la solución de los dos Estados, en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad, a las 2.42, a las 3.8, lo que falta es voluntad política. Ha faltado voluntad política, sobre todo por parte de Israel, inmediatamente, sobre todo la administración actual, pero sobre todo ha faltado voluntad política por parte de los Estados Unidos, que ha intentado hacer algo, pero lo ha hecho de una manera poco clara y con poca decisión. Si Estados Unidos mostrara la decisión de solucionar el conflicto que ha mostrado en otros casos, por ejemplo, en alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, creo que sin duda este conflicto ya debería haberse solucionado. Nuestra solidaridad es doble o triple, por la justicia de la causa palestina, y por terminar con su sufrimiento, por desarmar uno de los conflictos internacionales de mayor riesgo de desencadenarse, y tercero, en defensa propia, en ayuda y en acompañamiento de la búsqueda de descolonización y la desocupación de territorios internacionales. La importancia de que la universidad participe activamente en esto tiene que ver con el hecho de que la universidad siga siendo pionera, digamos, en apertura de nuevas disciplinas, o en apertura, digamos, del estudio sistemático de disciplinas que hasta ahora no se tocaban en la Argentina.